Hola a todos, soy Agustín Sánchez, arquitecto y arquitecto técnico y soy uno de los profesores de este curso de Informe de Evaluación de Edificios. En este curso vamos a ver el contenido del recientemente publicado Informe de Evaluación de Edificios en la Ley 8.2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas y además del Plan Estatal de Rehabilitación 2013-2016. Como sabéis o conoceréis, esta nueva legislación complementa a la anterior, a la IT, que se regulaba por el Real Decreto Ley 8.2011 y en el que establecía la brutalidad de llevar a cabo ITES en edificios de más de 50 años y en todos los municipios de más de 25.000 habitantes. Esto ya va acarreado la consecución del desarrollo de ordenanzas ITES en los diferentes municipios españoles, como de hecho se están llevando a cabo. Anteriormente a esta ley, en el año 2010, se llevaron a cabo casi 50.000 habitaciones ITES, por lo tanto estamos ante un gran campo de trabajo de las inspecciones técnicas de edificios y de los informes de evaluación de edificios. Además, estos informes se vincularán a las subvenciones como marca el Plan Estatal de Rehabilitación. El contenido del curso lo vamos a estudiar fundamentalmente en dos grandes bloques. En el primero de ellos vamos a ver el campo legislativo, el marco que nos vamos a mover de cara a este informe de evaluación de edificios y de las ITES que realmente los asume en su contenido y por lo tanto tenemos que tener presente para ese desarrollo del informe de evaluación de edificios y también desarrollaremos cómo se lleva a cabo de forma operativa una inspección, una evaluación de un edificio. Además de cómo podemos plasmar este contenido en un documento de carácter propio pero que sea válido y completo. En la segunda parte del curso vamos a ver los aspectos de índole técnico, fundamentalmente analizaremos las patologías y las formas de su sanación de las mismas de los principales elementos que integran un edificio y que de forma común las ITES han venido a estructurar su contenido. Veremos cimentación y estructura por un lado, fachadas por otro, cubiertas por otro lado y en última instancia veremos las instalaciones en los edificios. Hay que añadir a estos aspectos que contemplan, como ya he dicho mayoritariamente las ITES, los aspectos de accesibilidad y de certificación de eficiencia energética, ya que de esta forma conseguiremos aprender el contenido que deben de integrar ese informe de evaluación de edificios. Os animo a realizar este informe de evaluación de edificios, ya que adquiriremos la capacitación para llevar a cabo una expresión y una evolución completa de los edificios. ¡Suscríbete al canal!